Mucha vitamina en mi cuerpo y ahora ¿Cómo? No, la hermosa No, la bebé no me veneció No tengo, no fumo, perdoná Reina Tampoco tiene nunca Si venías hace un minuto Teníamos una banda de licuados si querés Licuados es maracullado, pasa que Tito que ha venido en Tokio porque te digo si querés Chau, nos vemos Chau, no, no Chau 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 Cuando grabas pasa todo Chau 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 Nos vemos mañana en picheo Chau Te tiramos, te tiramos